¿Qué tal todos de nuevo con vosotros desde otra vez desde la tienda de Piqué? Hoy os quería dar algunas ideas para el arranque y lo que debería hacer la pelvis en el arranque para evitar una extensión temprana de la espalda en la subida. El otro día se me ocurrió la sensación de tener un láser saliendo de la vía del cinturón apuntando hacia un punto en el suelo y lo que se ve en los gráficos de las máquinas de captura en tres dimensiones es que el ángulo de la pelvis, la inclinación de la pelvis hacia abajo se mantiene prácticamente igual bien entrada la subida solo a partir más o menos de aquí que se empieza a extender algo, dos, tres, cuatro grados la pelvis entonces si imaginamos en el arranque que tenemos un láser saliendo de la pelvis hacia abajo ese láser debería estar, mientras gira, debería estar trazando una línea recta en el suelo lo que queremos intentar evitar es que rápidamente suba y que apunte a otro sitio más allá de donde apuntaba al principio entonces la idea es que la pelvis trace, un láser saliendo del centro del pelvis trace una línea recta en el suelo así que es lo que conseguimos, conseguimos mantener la inclinación inicial de la pelvis y así evitamos el riesgo de una sobre extensión de la espalda una extensión de la espalda excesivamente temprano en la subida lo cual tiende a hacer que el peso vaya más a la izquierda de lo que debería antes de tiempo y compromete un poco la secuencia en la bajada porque no deja al cuerpo con las mejores alineaciones o las alineaciones más favorables para poder ejecutar con éxito la bajada otra cosa que se podría imaginar es tienes una bola en la vía del cinturón otra bola en los botones del polo y la idea de mantener estas dos bolas a la misma distancia a la misma distancia el uno del otro en este primer tramo de swing lo que queremos evitar es una sensación de separación de separar las dos bolas no, estamos intentando mantener estas dos bolas a la misma distancia la una de la otra vale, espero que estas dos cosas ayuden a arrancar mejor arranque es tremendamente importante para el resto de la subida y así la bajada muy bien, de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más vídeos muy bien, muchas gracias, adiós